Muy pronto los afro, raizales y palenqueros del país serán beneficiados con un proyecto de ley que estudia la Cámara de Representantes para conocer cuáles son sus mayores necesidades y sus expectativas como comunidad. Muy pronto la comunidad afro, raizal y palenquera del país contará con una caracterización real que les permitirá saber cuántos son y qué proyectos, necesidades y expectativas tienen para el desarrollo de su comunidad. Ya nos vamos a dar cuenta en sí cuántos afrocolombianos habemos en Colombia. Esta caracterización pues es importante para solucionar o tratar de solucionar tantas problemáticas de fondo que tenemos en la comunidad negra y que el gobierno pues se ha hecho de la vista gorda y nosotros hemos venido padeciendo tantas necesidades en nuestras regiones. Representantes de las comunidades afro del país esperan que con esta caracterización se amplíe la inversión social para sus comunidades. Que la inversión que haga el Estado colombiano a nuestras comunidades y poblaciones sea eficaz, efectiva y coordinada. La Cámara de Representantes continuará trabajando incansablemente para mejorar las condiciones de vida de las comunidades afro, raizales y palenqueras de nuestro país.